El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Buenas tardes, bienvenidos a Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Este es un espacio de FECODE concebido para que ustedes en la tranquilidad de su hogar construyan opinión. Hoy nuestro tema tiene que ver con la venta de Isagen, el segundo generador de energía más importante del territorio colombiano. Hay quienes han manifestado que es la pieza más importante de la corona. Sin embargo, el gobierno nacional decidió venderlo. Las razones, pues vamos a tratar de explicarlas aquí porque todavía hay muchas dudas de si realmente la venta de Isagen, las acciones que le corresponden al Estado colombiano, pues van a redundar en mejorar la situación financiera o van directamente al tema de la infraestructura en Colombia. Sobre ese tema vamos a ahondar con dos invitados muy especiales. Saludamos a Mario Valencia. Él es vocero por la Red de Justicia Tributaria, también docente catedrático de la Universidad Central. Y esta es una de las instituciones que básicamente presentó la demanda ante el Consejo de Estado para que esta venta de esta empresa tan importante para el país se frenara. Se logró inicialmente, sin embargo, después todo el tema del papeleo y el movimiento del gobierno logró que la venta de Isagen se diera tanto, así que para el mes de enero podríamos estar hablando que esto podría estar, se puede haber concretado. Mil gracias, Mario, por acompañarnos a esta hora. Gracias, Amabaita. Un saludo a todos sus televidentes. También saludamos a Enrique Daza. Él es de Cede Trabajo. Mil gracias por acompañarnos a esta hora también. Gracias, muy bien. Bueno, y entremos en materia porque es un tema muy complejo. Algunos todavía no han entendido cuáles son las implicaciones reales de la venta de Isagen. ¿Es necesaria realmente la venta de esta empresa de energía? Mira, Mayra, ni es necesario, pero además no es conveniente. De hecho, es una irresponsabilidad de parte del gobierno de Juan Manuel Santos vender la energía con el supuesto de construir infraestructura. Primero, porque esto es un absurdo desde todo punto de vista. La infraestructura y la energía hacen parte del mismo componente de competitividad que miden todos los países y con lo cual se comparan los países para ver quién es más competitivo que otro. Entonces, es un absurdo pensar que usted vendiendo la energía, entregando el control de la energía a un extranjero, con eso va a adquirir más competitividad construyendo carreteras. Pero además se hace en el peor momento, en la peor situación económica y financiera del país en los últimos años y se hace con una empresa en la cual no existe justificación ni técnica, ni financiera, ni administrativa para entregarla al capital extranjero. Y lo que realmente está ocurriendo con la intención del gobierno de vender a Isagen es que se le está entregando al capital extranjero la soberanía energética del país. ¿Qué es lo de las vías 4G y las implicaciones del hoy vicepresidente de la República, Vargas Lleras? Inicialmente la venta de Isagen se argumentó con la idea de que era para construir las vías 4G. Las vías de cuarta generación en realidad son un poco de culebritas repartidas en todo el territorio nacional que en lugar de responder a un plan articulado y estructurado de mejorar la competitividad, lo que buscan es invertir en cemento para reactivar de alguna manera la economía regional. Inicialmente el gobierno dijo que era para eso, pero después a medida que se demostró que para financiar esas vías hay 100 formas más de financiación, incluyendo plata de las pensiones, préstamos bancarios, endeudamiento externo, etc. Entonces el gobierno ha empezado más o menos a decir que la tiene que privatizar a Isagen para cualquier cosa. O sea, sí porque sí. O sea, el destino de los dineros más o menos va a quedar arbitrariamente en manos del gobierno. El gobierno puede con eso hacer gasto público, puede gastárselo en gastos de funcionamiento, que es además de eso muy grave, porque el gobierno está obsesionado por vender una empresa que tiene un significado estratégico para el país. ¿Qué piensan sobre la venta de Isagen los trabajadores de la energía? Saludamos a esta hora a nuestra compañera Viviana Bello. Ella se encuentra con el presidente de Sintralicol. Adelante, buena tarde, Viviana. Omaira, muy buenas tardes. Pues mire, como usted lo ha dicho, es Isagen la segunda generadora de energía más importante del país. Precisamente para ampliar sobre esta información y para saber lo que piensa el Sindicato de Trabajadores de la Energía de Colombia, saludamos a esta hora de la tarde a don Pablo Santos, quien es presidente de Sintralicol. Don Pablo, muy buenas tardes. ¿Y cómo reciben ustedes primero esta decisión del Consejo de Estado de darle vía libre a esa venta? Buenas tardes, Viviana y estimados televidentes. Pues en realidad con dolor de patria, con mucha indignación. O sea, consideramos que fue equívoco el concepto del Consejo de Estado. Teníamos puestas toda nuestra confianza en que se entendiera algo que es muy elemental. Y es que bajar de 2.700 millones de dólares a 1.700 millones de dólares en el precio real de Isagen era un detrimento patrimonial, era un daño irreparable a este país, a esta nación, a los impuestos de los colombianos, porque es con los impuestos de los colombianos, con los dineros de cada uno de nosotros que se ha construido este imperio que hoy se llama Isagen. Y entregarlo de esta manera es lamentable y es indignante para el país. Don Pablo, usted ha dicho, ¿esta afectación se causa a los colombianos porque en los países de Sudamérica lo que se ha hecho es tratar de que los servicios públicos sean de calidad y que sean esos servicios públicos, no a la privatización? Correcto. O sea, nosotros como sindicato que hemos observado el comportamiento en América Latina en cuanto a temas de inversión para proyectos nuevos, le dan la bienvenida a la inversión privada. Pero los proyectos que están consolidados en cabeza del Estado los blinda el Estado. ¿Para qué? Para poder regular el precio de la generación en el mercado. Hace poco estaba quejándose precisamente el ministro de Hacienda, se estaba quejando la FEN sobre los diferentes costos, sobre el alto costo de la energía en Colombia. Y cada día va a ser más complicado regularla si cada día se la entregamos o la regalamos, como es el caso, al sector privado. Tercero, le pregunto sobre lo que ustedes también han dicho y es el trasfondo político que tiene esta decisión de vender, por decirlo de manera popular, la gallina de los huevos de oro, porque Isagen está dando regalías importantes. Para nosotros esto es solamente el afán de capitalizar lo que va a ser la campaña Germán Vargas Lleras. Es sencillamente entrar a desarrollar todas las autopistas 4G con un afán politiquero, con un afán de campaña. Y eso daña más todavía y tiene peor trasfondo para Colombia. Y no entendemos cómo un ministro que acaba de ser nominado y acaba de ser premiado como el mejor ministro de Hacienda del mundo, se pega una descachada como la que acaba de ocurrir. O sea, a nadie se le ocurre en un país que vive en constante devaluación de garantizar el precio de venta del principal activo de generación que tiene el país en pesos y no en dólares. Resultado, estamos perdiendo aproximadamente el 45% del valor de esta entidad. Muchísimas gracias a don Pablo Santos, quien es presidente de Sintra L. Nosotros con esta información por ahora regresamos, Omaira. Muy bien, muchas gracias Viviana. Volvemos con usted más adelante porque tiene un invitado bien interesante, un economista que nos va a dar un panorama más amplio, más abierto, sobre lo que significa en materia monetaria, de dinero, de platica, en el bolsillo, esta venta de Isagen. ¿Por qué el Consejo de Estado, Mario, decide cambiar la decisión después de cuatro meses, en la que inicialmente determina que se congela la venta de Isagen y luego dice, bueno, vía libre para que la venta sea efectiva? Realmente el Consejo de Estado no es que haya cambiado su posición. El grupo que hace parte del Comité por la Defensa de Isagen, en el que está la Red por la Justicia Tributaria, Sintra, Isagen, una serie de congresistas y numerosas organizaciones sociales y sindicales, interpusimos una serie de demandas hace dos años, cuando el gobierno anunció la venta de la empresa y lo que había hecho el Consejo de Estado era decretar unas medidas cautelares, medidas cautelares que habíamos solicitado para que la empresa no se vendiera hasta que no se resolviera de fondo la demanda que habíamos interpuesto. El Consejo de Estado finalmente la semana pasada resolvió de fondo las demandas, sin embargo lo que hace el Consejo de Estado es dejar a discrecionalidad del gobierno nacional la venta de la empresa. Básicamente lo que dice el Consejo de Estado es que el gobierno, como es una empresa del Estado, el gobierno nacional tenía la potestad de venderla y no tiene que contarle a los colombianos qué se va a hacer con esos recursos de la venta, no tiene que justificar si se van a recuperar para el patrimonio de los colombianos la rentabilidad. ¿Y realmente no tiene que contarle a los colombianos? Pues tendría que hacerlo, legítimamente tendría que hacerlo, pero insisto, la decisión del Consejo de Estado es que el gobierno no tenía la obligación de hacerlo, sin embargo nosotros seguimos insistiendo en que es muy peligroso incluso para el futuro de otras empresas como ISA, como Ecopetrol, que son ya de las poquitas cosas que le queda como patrimonio público a los colombianos que se cree jurisprudencia sobre este punto en el que el gobierno simplemente de manera arbitraria, sin justificar técnicamente, sin explicarle a los colombianos cómo va a recuperar esos recursos, pueda vender una empresa que no es del gobierno de Juan Manuel Santos, que no es del ministro Mauricio Cárdenas, que es de todos los colombianos. Primero de todo una cosa, el Consejo de Estado permite la venta, pero no obliga a la venta, o sea, el gobierno puede decir sí o no, es el peor momento para la venta, los que la pueden comprar van a dar menos dólares por la misma cantidad de pesos, o sea que ahí se ahorraron los inversionistas o los compradores un montón de dinero. ¿A quién o a quiénes termina beneficiando estas vías de cuarta generación? Porque ustedes dicen aquí sí, son unas vías que hay que hacer, había presupuesto para hacerlas, no era necesaria la venta de esa gente, pero entonces ¿qué hay detrás de esto? Termina beneficiando, pues por supuesto al gobierno nacional, especialmente al presidente y al ministro Cárdenas, porque les permite profundizar un modelo económico que ya se demostró que fracasó. Parte de ese modelo económico fracasado tiene que ver con la idea de que solamente se debe invertir en una forma de competitividad del país y por ejemplo no nos oponemos desde la red por la justicia tributaria a que haya infraestructura, que se construyan nuevas carreteras, pero debería haber un análisis profundo, un análisis más serio y más riguroso sobre si esas vías que se están haciendo en estos momentos son las vías que necesita el país, pero además si no hay otra forma más eficiente de transportar la carga del país, por ejemplo, y a las mismas personas, por ejemplo con ferrocarriles. Entonces nos casamos con una forma de infraestructura que son las carreteras, cuando en todo el mundo se sabe que una forma mucho más eficiente de transporte son los ferrocarriles y no se construyen los ferrocarriles porque justamente le compiten directamente a las carreteras y van a ganar los inversionistas extranjeros, algunos de los inversionistas extranjeros que podría quedarse con la empresa, esperemos que, como lo dice Enrique, el gobierno finalmente no venda la empresa si tenga la posibilidad de hacerlo y en eso habrá que ejercer mucha presión ciudadana hacia el gobierno nacional para que no lo haga, pero si un inversionista extranjero decidiera finalmente comprar la empresa, en estos momentos se ahorraría alrededor de mil millones de dólares, mil millones de dólares. Es decir, si hace dos años una empresa quería comprar Isagen, tenía que ir al banco y sacar alrededor de dos mil seiscientos millones de dólares. Hoy esa misma empresa va al banco y saca mil millones de dólares menos por cuenta de la devaluación. Entonces es un absurdo económico que se realice esta operación. En medio de semejante devaluación y en medio de las necesidades que tiene el país de tener un sector eléctrico fuerte, de garantizar la soberanía energética, recordémosle a los colombianos que ya estamos padeciendo por cuenta del fenómeno del niño, lo que pasó en 1990 con el apagón, con la hora Gaviria y que son fenómenos que podrían repetirse si el gobierno insiste en vender Isagen y convertir a todo Colombia en una especie de electricaribe. Antes de irnos al corte de comerciales, Enrique, si no le beneficia a la ciudadanía, si no son los colombianos del común los que se verían beneficiados con esta venta de Isagen, ¿hay detrás una campaña presidencial al 2018 que perfectamente le serviría? Es que las vías y la construcción de carreteras, etcétera, es uno de los medios preferidos por los políticos tradicionales para hacer campaña, porque la adjudicación de pequeños o medianos contratos, los recursos que recaudan de las empresas a las cuales se les adjudican las vías, porque esas son grandes contribuyentes, grandes donantes a las campañas presidenciales, o sea, forma parte de la estructura politiquera del país hacer en vísperas a dos años de las elecciones unas adjudicaciones millonarias a grupos financieros, grandes constructores y lógicamente usando la intermediación de políticos locales. Hacemos una pausa y volvemos en Contrastes. Ya está en circulación la edición 110 de la revista Educación y Cultura. Tema central, nuevas tecnologías, educación y sociedad. Reconociendo el impacto de las nuevas tecnologías en la educación, la política, la pedagogía, la didáctica y la labor docente. Buscando caminos que empoderen a los maestros en el uso inteligente y profesional de las nuevas tecnologías. Suscríbase llamando al 245-3925. Educación y Cultura. 32 años construyendo el movimiento pedagógico colombiano. La educación pública es un derecho fundamental y un bien común y es responsabilidad del Estado garantizar igualdad de oportunidades a sus ciudadanos. FECODE defiende una educación pública gratuita y financiada por el Estado y exige el freno de todas las formas de privatización y comercialización de este derecho fundamental. La educación no es una mercancía, es un derecho. Estamos de regreso en Contrastes porque la realidad tiene diferentes miradas. Hoy analizando la decisión del gobierno nacional de vender, como se dice popularmente, la gallinita de los huevos de oro en el peor momento, a sabiendas que va a recibir menos de lo que debería. Vamos a hablar nuevamente con Viviana Bello para ver con quién se encuentra y el análisis económico, que es un punto bien importante y determinante en esta venta de una de las empresas más importantes de energía del país. Omaira, regresamos y esta vez la saludo desde el occidente de la ciudad. Mire, como usted lo ha mencionado, hablamos con el economista doctor José Roberto Acosta, quien aseguró que la venta de Isagen responde precisamente a los intereses particulares del ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas. También aseguró que la falta de movilización de los colombianos ha hecho que grandes empresas en el país se privaticen. Hay alternativas distintas a la venta de Isagen. Se le han propuesto 22 alternativas al ministro de Hacienda, de manera escrita y detallada, que las ha realmente ignorado, por esa terquedad de apropiarse de él algo que es de todos los colombianos. ¿Cuál es el interés del ministro de Hacienda? ¿Para quién juega? ¿A quién verdaderamente representa? Porque lo que queda claro es que no representa a los colombianos, sino intereses mezquinos y particulares ante semejante terquedad. Es importante que los ciudadanos se apersonen de Isagen. Es una entidad pública, nos pertenece a todos. No es propiedad del ministro de Hacienda. Isagen no es propiedad del presidente Santos. Isagen es de cada uno de nosotros y por eso es importante que, más allá del limitado fallo del Consejo de Estado, los ciudadanos se movilicen. Hagan propia la empresa y reclamen un respeto y no la expropiación de lo público como está haciendo la administración Santos. Omaira, con esta información retornamos a estudio. Recuerden, nuestros televidentes que pueden profundizar sobre este tema en nuestra página de internet www.fecode.edu.co. Viviana, muchas gracias. El tema del cabildeo, que ese se ha quedado un poco en el aire, no se le ha hecho un análisis profundo. Y le contamos a nuestros televidentes en qué consiste el tema del cabildeo. Y es que el gobierno nacional evidentemente hizo un trabajo acucioso a su manera desde el escenario político en el Consejo de Estado para que esta decisión saliera rapidito. Cuatro meses fue muy efectivo. Pues por lo menos eso fue lo que se hizo público por un importante medio de circulación nacional y no hubo respuesta ni del gobierno ni del Consejo de Estado a esas acusaciones, digamos, que se estaban haciendo. Recordemos a los televidentes que hacer cabildeo, hacer algún tipo de incidencia ante las altas cortes, pues no solamente es indebido, sino que además es ilegal. Y en medio de las audiencias judiciales para decidir sobre Isagen, sale la noticia de que el gobierno estaba realizando un fuerte cabildeo ante el Consejo de Estado para que la decisión fuera favorable al gobierno nacional, como efectivamente ocurrió además en un tiempo récord, digamoslo así, con relación a las decisiones del Consejo de Estado. Enrique, los oferentes, ¿quiénes están en este momento ofreciendo en la puja por la compra de Isagen y que por fortuna salió Electricaribe, que con todos los problemas que tiene en nuestro país ya sería la etapa que terminara también ofertando por Isagen? Bueno, mira, inicialmente había como siete empresas. En el curso del debate y ante la incertidumbre sobre si se iba a vender o no, se retiraron como cuatro. Quedan tres, pero ninguna ha ratificado nuevamente su deseo de comprar. El gobierno lo que ha dicho es que está auscultando y que está sondeando y que está mirando a ver qué va a hacer, pero todavía no hay certeza sobre si tienen el mismo interés o no. Yo creo que esas son grandes empresas proveedoras de energía de Francia, de China. esas empresas están en condiciones, dada la debilidad del gobierno, casi que pedirle hasta rebaja, porque el gobierno está prácticamente dispuesto a regalar la empresa. Entonces, en medio de la crisis fiscal, yo creo que el gobierno puede venderla a lo que sea. Pero yo te quisiera señalar lo siguiente. La imagen que el gobierno ha dado es de que esto ya se acabó, que el Consejo de Estado falló y que se va a vender y que en tres meses se vende. La realidad es muy otra. Hay muchas actividades legales que están en trámite, desde acciones populares, la contrarrespuesta a la sentencia, etc. Pero aún así, aún si se vendiera, ahí se puede demandar el procedimiento de venta, se puede demandar el precio de venta, se pueden sufrir acusaciones de detrimento patrimonial. Y aún si se vendiera, eso se puede reversar, porque es que cualquier gobierno responsable en Colombia tendría que tener claro que una de sus obligaciones es la soberanía energética, la provisión de energía eléctrica barata, garantizada a todo el país. Y seguramente que si este gobierno la vende, algún gobierno futuro la recuperará. ¿Ese detrimento patrimonial no era un argumento suficiente para parar, para frenar esta venta de Isagen? ¿O hay que esperar cuánto ofrecen para determinar, bueno, el precio no corresponde? ¿No era un argumento suficiente? Nosotros pensábamos que sí, lamentablemente pues el Consejo de Estado pensó de una forma diferente, pero había suficientes elementos técnicos para probar que la decisión del Estado, del gobierno nacional de vender Isagen, no estaba lo suficientemente sustentada en que esos recursos iban a rentar, puestos en otra actividad, iban a rentar lo mismo que renta Isagen hoy. Y Isagen es una empresa muy rentable, Isagen acaba de entrar en operación hace poco tiempo hidrosogamoso y eso le ha significado a Isagen unos incrementos de sus ingresos y de sus utilidades, incluso de las utilidades netas, de manera significativa. Isagen es una empresa que en un país donde todos estamos acostumbrados a los sobrecostos, a que no se terminan las obras, a que se demoran más tiempo, Isagen terminó de hacer hidrosogamoso en el tiempo que estaba previsto y se ahorró 50 mil millones de pesos. Entonces, nosotros creíamos que estaba suficientemente justificado el hecho de que el gobierno no tenía cómo mostrar, de hecho, todavía no tiene cómo demostrar que lo que está rentando Isagen hoy en el negocio de la generación de electricidad es lo mismo o más que lo que van a rentar las vías 4G. Pero de hecho, además, hay mucha preocupación sobre este tema. ANIF, que es una institución, el gremio que representa desde el punto de vista académico y teórico a las instituciones financieras, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ha dicho que las vías 4G pueden convertirse en contratos mermelada. Y lo dice, insisto, la Asociación Nacional de Instituciones Financieras. La Contraloría ha hecho análisis en los cuales concluye que los recursos que se van a obtener de los ingresos de las vías 4G solo alcanzan para recuperar la inversión que han hecho los privados y la operación de las carreteras, es decir, que no le quedaría ninguna utilidad al Estado. Entonces, el detrimento patrimonial se considera porque hoy Isagen le está rentando al Estado colombiano alrededor de 250 mil millones de pesos al año en utilidades, en transferencias que le hace a la Nación y con las vías 4G es un escenario incierto sobre si se van a recuperar esos recursos. ¿Cuál sería la situación de los trabajadores de la empresa? Porque, infortunadamente, en nuestro país llegan las multinacionales y un escenario que se ha vuelto muy común es el de la violación a los derechos laborales de los y las trabajadoras del territorio colombiano cuando laboran con una multinacional. ¿Cuál sería el escenario, entonces, si algunas de estos oferentes, que hay una empresa chilena, una canadiense y una francesa, que son como las que están más cercanas a la compra de Isagen, ¿cuál sería ese panorama laboral? Bueno, en otros casos de privatizaciones, lo primero que hacen las empresas es racionalizar, entre comillas, los costos laborales. Entonces, es predecible reducciones en la planta de personal, contratación de personal extranjero. Es que, fíjate que, por los TLC firmados con las empresas, con estos países, Colombia no está obligada, por ejemplo, a pedir que el personal que trabaja en una empresa sea nacional, sino que una empresa, la dueña de la empresa, tiene derecho a tener una planta de personal de su país sin tener que cumplir ninguna clase de requisitos de desempeño. O sea, el problema con esta privatización es que ya la empresa no empieza a obedecer a la lógica de las necesidades de Colombia, necesidades ambientales, necesidades de mercado interno, sino que empieza a guiarse por la estrategia multinacional. Entonces, ya sus planes de expansión o sus inversiones van a depender de la estrategia mundial de su cadena de valor y no de las necesidades energéticas o ambientales o laborales del pueblo colombiano. Esa es, digamos, como la gran pérdida, que es perder una herramienta vital para la planificación del desarrollo y dejar esto en manos de una multinacional que caprichosamente haga lo que le parezca conveniente y rentable. Una visión bastante miope, que como ustedes ya han dicho, hay algunos argumentos también y salidas jurídicas para impedir la venta de esta empresa. Una nueva pausa y regresamos. FECODE, Editorial Magisterio y Canapro le invitan a participar del quinto concurso de video Notas de Maestro, Educación en el Postconflicto. Primer puesto, 2.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Segundo puesto, 1.500.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Tercer puesto, 1.000.000 pesos y una biblioteca pedagógica. Cierre del concurso, 14 de noviembre. Consulte más información en www.fecode.edu.co La privatización de la educación pública se disfraza de diferentes formas. Es responsabilidad del gobierno garantizar un acceso equitativo e incluyente para todos los niños, niñas y jóvenes a una educación pública gratuita y financiada por el Estado. FECODE rechaza la comercialización y privatización de la educación pública en el país porque la educación no es una mercancía, es un derecho. Mario, todavía hay para hacer, para evitar la venta de ISAGEN y aquí la ciudadanía, la conciencia ciudadana es absolutamente fundamental. No hay que tener un sentimiento de que la cosa está derrotada, ¿no? Todavía hay chance. Pues mire, el gobierno quería vender la empresa desde el 31 de julio hace dos años, del año 2013. No la ha podido vender. Todavía la empresa está en el control del Estado, todavía es una empresa de los colombianos. Yo creo que lo que tenemos que hacer todos los que defendemos a ISAGEN como patrimonio público, que nos oponemos a la privatización, es hacer una serie de acciones virtuales, de hacer acciones reales para impedir que el gobierno venda la empresa. Y de hecho, pues es lo que hemos venido haciendo hace dos años, no solamente con las estrategias jurídicas, sino que eso se ha complementado con una serie de acciones en comunicaciones, de propaganda para mostrarle a los colombianos qué es ISAGEN y por qué la importancia de la empresa, de movilizaciones, de audiencias, de foros, alianzas con diversos sectores sociales y con diversos sectores políticos que están jugando todavía un papel muy importante. Nos falta apropiarnos de lo nuestro, de evitar que la privatización se lleve todo y mucho más de lo que hemos logrado los colombianos tener en el país, empresas tan importantes como ISAGEN, que hemos cedido ya otras con una gran facilidad. Llevamos muchos años en el proceso de privatización, pero todavía quedan algunas empresas. Si se vende ISAGEN, inevitablemente va a llegar ISA y Ecopetrol. Y eso ya sería la pérdida absoluta de la soberanía energética del país. Eso sería extremadamente grave. Muy bien, a ustedes mil gracias por acompañarnos. Esperamos que el panorama le haya quedado claro a nuestros televidentes. Hay un trabajo bien importante que hacer como ciudadanos, como colombianos, para recuperar, para que las cosas que son del país permanezcan, por el tema de la soberanía en materia energética, para evitar el detrimento patrimonial. Y estos son temas que hay que, como se dice popularmente, meterle el diente, no dejarlos pasar, ya que algunos medios de comunicación evidentemente hacen su trabajo oficialista y poco o nada informan sobre el tema. Mil gracias por acompañarnos nuevamente. Y por supuesto, le seguimos la pista a esta información. Gracias. Gracias, Sobaño. Nos reencontramos el próximo domingo en Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Feliz resto de día. ¡Suscríbete al canal!